Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bienvenidos a un nuevo video? Ahora estamos aquí en el arco, estamos esperando un camarada que viene del otro lado Aquí la raza ya está presente, les vamos a mostrar como se reciben a los paisanos Que llegan de Estados Unidos, al amigazo Daniel Esqueda, lo estamos esperando aquí ya desde temprano Y en este video les vamos a mostrar como lo vamos a recibir aquí en el arco de entrada Por ahí creo que ya viene Falsa la arma nuera No le trajimos la banda porque no hay monedas, pero ¿Qué tal la bocinona? Allá con el DJ Carlos ya está listo Música, pero ahí está Soy ranchero por gracia del cielo Y lo traigo desde la raíz Lo heredé de mi padre y mi abuelo Bendito este suelo que me hizo feliz El cielo bendito por tal distinción Despertar con el canto del gallo Yuna Don Lalo, estamos esperando a la Esqueda Estamos aquí esperando a la Esqueda con el hambre de que nos traiga Un dólar que nos regale Que nos inviten a las virongas Sí, ahorita es de gandito, nos vamos a cascar Alista Tezquadita Vamos a despelucar bien Aquí está el Carlitos también con esa misma Sí, ahorita es una maravilla Cuando las papillas salen del coma Ahí está esperando esa, la Esquedita Pero no le mandan ni un saludo a nadie ahí por la bocina ¿A qué hora se irá a llegar o por dónde vendrá? No sabe güey, yo creo que vendrá por Tampalatín dijo el perrito Tú Carlitos, tú qué eres, tú con cuño güey, dile ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene el mensaje? No tengo el nombre de él, así que lo traigo No mira si hay rivales Sí, sí, con cuñas locas Rivales por el... ¡Hijo, ya dijo la llegada! ¡Hijo, ya! ¡Sigue! Ponga la rola No es, no es, no es Mira nomás, quedita florita que pase y se va a echar un traguito y una dieta poncito Porque se acaba ¡Ahí viene! ¡A tu salud, Esquedad! ¡Fuera! ¡Ven, güey, güey! Sí, Carlos Pero anda escudo, ¿verdad, cabrón? ¡Nombito! ¡No, güey, güey, güey! ¡Venga por la misera! Te hayan, mi amor ¿Me estás oyendo? ¡Esquedad! ¡Aquí! ¿Quién era? ¡El bastón, el parón, el Ricardo! ¿Le hicimos la llegada también? Y pues bueno, ya que no llega a Esqueda también le vamos a dar la bienvenida a todos los paisanos que lleguen ahorita en este día, ya llegó por ahí el amigo Bartolo bienvenido al Capulín a toda la recita que llegue, bienvenidos ya es diciembre, ya estamos fiestas ya lo estamos esperando acá en el rancho con los brazos abiertos pero no sabemos si fueron por él su familia en un carro o si vienen en un taxi como quiera aquí lo vamos a estar esperando vamos a estar cazando si cae taxi o si viene en su camioneta para tenerlo y darle el recibimiento a nuestro amigo Daniel Esqueda de venir al otro lado prepárate que nada Don Juan porque esto ya se va a hacer una tradición aquí en el Capulín Don Lalo ya va por las virongas no te gusta así si ese recibimiento no lo merece Daniel Esqueda no, Don Lalo pero acá al concuñure casi no se quieren órale, salud para Eduardo el hombre invisible chicho si un peguído Don Lalo está aquí chica vegano vamos cariño jajaja general, salud el Daniel Esqueda �unto le vamos a baspulear bien con los dólares no creo que estamos aquí por buena gente creo que es de gratis todo por Dani les queda a la lote no le hicimos recibimiento así, ¿por qué? por cuña de contrabando ay, no quiero que sepan ya ni un pedo nos rondó el desgraciado no, pues nomás llega para allá y se hace invisible nada, sí, es iré ya llegó Galdino con los paquetes de Navidad para ti para quién será no sé Santa Claus no quiere va llegando y es capaz de ir al jaripeo no, a visirá, no creo que la esquadita vaya al paso allá anda chino, pero sabe si quiere ir ¿y el chino quién es? pues no sé, un amigo de él órale gracias, es que da nosotros ¿qué entón? ¿aquí? ¿qué? hace 10 años ay, pura de esa se le baja el volumen, vea, solo no, aquí está entrando mensajes atención, atención hacemos una pequeña pausa en este video los invitamos a que el galleta ya se le descompose el celular por allá de los hijos que tiene por el otro lado que no sean así, nada, mándenme un celularcito ahora en 24 que le llegue, yo se lo llevo vestido de Santa Claus ¿y? no mames, güey no, te descomposo ¿y entonces por qué no jala la música? ahorita a Carlitos no le hallan no le sabe a la música así que el uva o el carto mándenle un celular a su pa no sean así, nada, en el norte hay dólares de amadre no mames, güey, estás albambando échate un pedo de pura tristeza que ya no jaló el celular próximamente el iPhone ¿se lo compro? sí, güey y todavía ni llega eh, güey estábamos vendiendo el garbanzo y ni se dio sí se dio ¿qué onda, David? ¿de dónde vienes? ¿dónde vas? no, ven, ven para acá estamos esperando un pelado viene del otro lado vente órale, está bien, gracias por despreciarnos ¿qué les iba a decir? y lo vamos a vallar de Vironga no estás burratrías, chanqui Carlos, ya contemos, recibiendo aquí al pegla va a venir, ¿se dijo, güey? sí dijo que sí va a venir ¿cuándo? se ve, está loco, así se y luego voy a ir a la rechinada, vale madre no creo ¿sí le crees? va a mirar el video y le va a dar tentación suscríbete y genera don Juan y activa la campanita y cae para acá primero manda las moneditas y con vos trataremos el procedimiento que tú te mereces sí y una vaca aquí tendida ay, pues ay, desgraciado ya dijo hoy una salud del Pukis vaquita calmate, calmate, chiquita parece mi tío Porfirio ¿y sí? ¿ya? no me va a desamarrar tal pasito, mija como quiere Lugo ya va a mandar el celular ya dijo aquí ya comentó ¿ya? no es no es no, no traigo se planta la vacuna bienvenido, bienvenido a Esqueda ¿no es? no es pero viene del norte ¿no? es también es también ¿no? ahí viene el chin otra vez viene el chin el chin, el chin ah, sí, sí el chin el chin robo los pueblos pasan pitando ay, ya su cabrón es lo bueno y están sentados nomás voy a disfrutar la vida bueno, bueno, chiquita a llevar a estos animales llevando caballos ¿para qué? ¿eh? ¿para qué? para venderlos no, no, vengan de aquí con nosotros no, no somos borrachos ese es un verdadero hombre vente, güey vamos a ir a llevar a estos animales porque ya los traemos de encargo ya está ya está bye bye no, 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 no no, no, no no, no, no apenas tenía dos años ya tenía varios que mis padres como sufrieron a que muchacho lo entiende mira, güey, ya van llegando, güey ya van llegando, güey ya van llegando, güey ya van llegando, güey ¿sí será? preguntando por pedrín ¿es un S10, no? también por Paulino Burmo pero andaban despistados le preguntaron a un mudo no, es la que no ya está un mes después y Esqueda no llega ya está en coquete y Mariano se diga y ella le contesta cuando pases pues cuando pases queda va a estar bien tiradiva y bien pedo ya chula, hija del cocho no es vamos a rezar que güey que se llega de noche y que no llegue todavía no importa que lo vamos a esperar hasta que sean las 12 anda en el 7 y Mariano recargando no, 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 no si anda 22 van haciendo la recargación 220 ¡Ah! ¿es buen muero el Bibi? bienvenido al Capulín entonces nos avisó para recibirlo bueno, aquí estamos recibiendo a todos de pechito ¡jajajaja! mira güey trae la troca bien llena de cosas cabrón por fortuna vamos vayan a darle el abracito abrazo abrazo y la rola ¿eh? la rola ¿qué va a estar? ¿qué güey? ¿cómo andas? bien ¿qué siente llegar al rancho? toda madre ¿eh? toda madre güey ya jajaja jajaja vende, pa' acá vuelve ¡ah! vende, la gente me puedes levantar vende 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 mante vende 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 jajaja jajaja ¡Ay! que oso si quieres un Pueche y Cuatro de todo estamos con el primer paisano que nos acompaña al pinche Capulín que bonito es que el sempedio que bonito es que el sempedio que bonito es nadar en el río va que a platicar despertar con el canto del gallo va a tocar como ya has traicionado y luego que como te sientes a ver? no pues del ojo un perro, vienes infeliz ya miraste diferente hay masera hay el otro hay el otro desgraciado desgraciado y el chamizo? ya se quedo no te lo trajiste no quiso ir para el centro a comprar guachicol a ver otra te va a poner el concuño como se llama? los concuños que mas se quiere que mas apla perla conecta al pinche facebook live a donde vamos por las primeras? luego luego hay que hablarle al genaro si que donde? calroles? donde tiene? no estaba chinga chinga el wey háblale háblale en vivo wey la quitamos con el amigo daniel esqueda o como te llamas wey? es tu verdadero nombre wey? es mi nombre como se dice? mi nombre artístico wey jiji como anda? o más? jaja o menos o menos llemame o menos muero viel piensas calla 3 No, una chulada, cuñado. Que andamos con el Coyote. Eh, güey, no te recibimos con malas, no hay monedas, pero ya con la bocinita, güey, escalando. Ya con la bocinita escalando. Sí, güey. Hoy, hoy, el herradero, DJ. Te encargan la del herradero. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, vete, cuñado. Ey, tu compa, ¿de dónde es? ¿De dónde es tu compa? Río de Madrid, ¿de dónde es el de las cheves? ¿De dónde es el que manda las cheves? Gracias por las virongas. ¿Ustedes es, amigo? Ándale, mi amigazo, estamos en contacto. Ándale, salud, chóquenlas. Ándale. Ándale. ¡Oye! ¡Uh! ¡Vamos, güey, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lechula es la fiesta de milagия! Te dejaron, güey! ¿Te dejaron? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, amigo, no lo dejaron solos. ¿Qué? ¿No lo dejaron solito? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, lo divorciamos llegando! ¡Ja, ja, ja, ja! No se escuchó, ¿verdad cabrón? Pichiclavador de 30 pesos, mira. ¿Cómo trabaja? ¡Madre! Son bien perros trabajadores todos. Sí, güey, dile algunas palabras de recibimiento, güey. No, no, no. No, güey. Bienvenido a casa. No, pues muy bienvenido a casa con su familia toda madre. No más que se bajó antes del tiempo. ¡Vale, güey! Es güey todo el rato esperándolo y el pinche el hombre de ser en los que está el tiempo. ¡Apastomán! ¡Gracias por su cooperación, cabrones! ¡Adiós! 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 ¡Santa María! ¡Madre de Dios! ¡Ahora aquí es día de la Virgencita! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hola, desgraciado! ¡Yo ya pensé que también vinías con el esquerdo, desgraciado! ¡Adiós! 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 ¡No me voy a mantener! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me voy a mantener! ¡Ja, ja, ja! ¡No me voy a mantener! ¡Que te mantenga el gobierno, güey! ¡Ya, ya casi! ¡A ver! ¡Para la semana que entra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lleve una lucha al cabrón que le llevaron del norte! ¡Mua, mua, mua! ¡Dile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como quiera! ¡Como quiera el rey! ¡Este no paga ni las tirongas, nada! ¡Bueno! ¡Para eso! ¡Para eso es para lo que estaba hablando! ¿Dónde? ¿Dónde va a estar el crédito? ¡Se acaba la finca! ¡Se acaba de acabar la plática! ¡Gracias! ¡J***! ¿Por qué? ¡Hoy, hoy! ¡Hoy! 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 ¡Hay complacencias aquí en el arco! ¡Estamos en el arco, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Esto es donde, güey? ¡No me voy! ¡No me lo repitas! ¡Así es, compochente! ¡Vamos a tratar de complacerlos! ¡Casi Genaro, Don Juan! ¡Hoy, no! ¡Hoy, ya estoy chicado, güey! ¡Vamos a tratar de similar! ¡Hoy, ya estoy chichando, güey! ¡Echo tencho al güey de ese pedorro! ¡Ah, güey! ¡Bien! ¡Bonito es veramacante! Mira, no le caen! y hoy quiero tomarme unos tragos voy a empezar con la primera que dejó el que andaba ausente no ves, el viejo si, güey si, lo que dice la rola a huevo, a huevo bueno señores, aquí empieza el primer día de peda quién sabe cuándo iba a acabar, no se sabe por lo pronto ya están diciendo que un jaripeo, ¿no dónde? en el paso de Guadalupe ya nos vamos a la ch*** para allá desde aquí ya lo dejaron, ya quiere decir que tiene no, pues ahí está el recibimiento que le hicimos aquí a nuestro amigo Daniel Esqueda, por allá lo han visto en otros videos ya tiene rato por allá en Estados Unidos ya regresó aquí a su capulín querido esperamos les haya gustado el video racita, puro cotereo aquí con la raja del capulín Daniel Esqueda ya llegó a su tierra natal el capulín, Roberto nos vimos en otro video no se sabe cuándo pero suscríbete al canal para que no te pierdas el contenido saludos raza, hola raza no he notic amor no nosotros no etzt Gracias.